Asamblea Amado, sanse amado Jajajajaaa Jajajajaja Ay... ¿Sch mames? O makna el p... una balacera wey cabrona wey no mames estas bien wey cabrona wey pinchi balacera a la verga me dio chispa voy a electrocutar a que no mames si te cagaste wey sus ojos ah que verga no mames no mames wey esta es mucho la verdad es muy Betty no habras dicho nada aca como que ah ya valí verga pero no les va a dar la kill, pero como te emputaste fue donde y dij... ¡No, este chico me se mato! ¡No, no hace putas y gira, culo, güey! ¡Ni pedo, güey, ya vas para Youtube! Para eso que tienes la pinza... ¿Qué es el descargues? Qué bueno que se te desconecta la vez Ay, qué derga Cómo estás, pendejo Yo cierro los cinco, puto ¿Pero es esto, güey? Ay, güey, no me vas a escribir 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 Juntos para no revueltos, güey No me vas a escribir No me vas a escribir No me vas a escribir Tu qué, lalo, no mame Me esta defendiendo de ti, boboso A ver si el otro me ayudas pinche Lalo, me voy a andar me asustando pendejo ¡No! ¡Mario! ¡Felipe! ¡No sé, güey! ¡Mario! ¡Felipe! ¡Bruno! ¡Burro! Broma ¿Qué me hace? ¡Le doy Mario! ¡Ay! 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 He pegado a ese, güey ¡Oh! ¡La broma! ¡Puta suerte de mierda, güey! ¡Siii! ¡Mario te llevo! ¡Mario! 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 ¡Cabron! ¡Mario, chico! ¿Es que lo tiene que ver? No... güey... ¡No sep... ¡Ee! ¡Te he querido ir ganando pues para decirle a... ¡No! ¡Ah! ¡Mario, chico! ¡Mario! ¡Mario, chico! ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Mátenme la... ¡Mátame, matame, me chico! ¡Mato! ¡Hijo de puta! Pero ya vamos a cagar el palo a la... Imagina te iba a decir que a ese wey le falta un punto y nosotros lo matamos Así ya me siento bien Estas pensé yo punto más fuerte... De una hora nomás No mames Una hora y media jugando bien y otra hora y media poniendo pura verga No mames wey Mañana se hace wey, mañana se hace Arra Mañana se hace Es que esta madre no está tan difícil No mames wey acuérdate pendejo Calentamiento, precalentamiento Precalentamiento Recalentamiento Es el precalentamiento Es el precalentamiento No, no, pero no No... No tienes... No tienes remedio Oh, no la verga, pendejo, ese está No mames, yo pensé que le iba a dar, wey Pues no andas pensando, pendejado Te lo juro, te lo juro, te lo juro Miren esa bala en todo su trayecto Miren todo el trayecto de esa linda bala No, 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 no Oh, ya tengo la mochila, perro Ah, pinche médico, pendejado Aquí lo matamos, wey, no es culo, wey No te pongas en el niño que yo, wey Es neta, Mario Te pones al lado de mi, wey No le ganas, pero eso es puto, wey, ven Oh, sí Pero no solo están Ahí vas de pinche, wey, yo no tengo vida Luego me matan y... No me dura nada, pinche equipo Pues también, no duras nada No, pendejo, me anhelaron el arma Ahí vas de los competos, no? O están aquí abajo, los culeros Están acá a tu izquierdo, wey Si Y competes Uy, ¿quién lo apareció esto o qué? Y mal Y mal Pero vrga los lotos iré ahí, wey Porque dije a éste lo van a matar, wey Pero qué bueno que no Vrga, Mario, Mario Ahora sí, por aquí Como subí en verguiza Ahí estás chido, eh, wey. ¿De dónde estás? Bien escondido, eh. Me hallaste un chingo, eh. Hijo de la mierda, wey. Vamos, vamos. Lo siento que no traigo bien. Te escondes tú, wey. Qué puto maldito, te vas a pasar mamón. Qué puto maldito. Hijo de la mierda, no te voy a disparar.